Música Materializar como si hubo un poco poder hacer un contacto más directo con los clientes para mostrar las bondades de nuestro equipo. Estamos empezando con esto, unas demostraciones de GEA en acción, que le llamamos dinámicas. Vamos a ir por distintas partes del país con el concesionario local de la zona, tratando de llegar un poquito más directo. Es mucho más efectivo para nosotros y también para el cliente, porque va propiamente el cliente interesado, con respecto a una exposición abierta, no quiere decir que dejemos de participar, pero son acciones más directas y distintas, porque no solo es mostrar los equipos, sino también es dar un poco de material, como en este caso hubo una disertación de gente del INTA y del ambiente. ¿Tiene un valor agregado? Claro, es información muy útil. Yo creo que hacer muchas de estas muestras con poca gente es mejor que una grande con todas juntas. Bueno, como habrás visto, empezamos con una serie de charlas afines al tema de fluentes, muy específicas, de técnicos del INTA, especializados, y tienen muchos estudios sobre esto y muchos datos concretos. Luego hicimos una demostración del tanque estiércolero y del homogenizador para vean, yo recalco mucho la importancia de usar el equipo completo, o sea, las dos máquinas al mismo tiempo, porque estamos aprovechando, y lo demostró la gente del INTA en la presentación, que los nutrientes como el fósforo, automáticamente decantan y se van con el barro abajo. El homogenizador lo que me hace es levantar esto y mezclarlo, y cosa que el tanque no trabaje solo con líquido, sino con un líquido más espeso, donde tenemos todo incorporado, ¿no? Entonces, por suerte salió muy bien, el trabajo que hace el equipo es excelente, quisimos demostrar eso, lo pudimos hacer, trajimos un poquito más de un salpicado de otras máquinas que hacemos en cuanto a mixer, a las tolvas autodescargables, a desmalezadoras, los otros equipos, para que, ya que está la gente, conozca la calidad de nuestros productos. Y bueno, también les comentaba que el año que viene ya vamos a tener en el mercado la parte de fluentes sólidos, que hoy no estamos teniendo, estamos en el diseño de un equipo para lo que es sólido de la tierra y el abono, más que nada, de los encierres de field. Desde el inicio de esta empresa que empezó a los productos agropecuarios, bueno, me acerqué a ellos y, bueno, vimos la posibilidad de tener bastante aceptación en la zona por ser un producto de muy buena calidad y, bueno, me adjudicaron una zona, Caporteña y Freire, bueno, una zona de 50 kilómetros, 100 a la redonda. Y, bueno, por suerte, hemos colocado especialmente mixers verticales, una cantidad importante, ¿no es cierto?, así como tanques, tiercoleros y moledoras de grano. Y ahora, bueno, también sacaron un nuevo producto que son las tolvas autodescargables, que también ya tenemos gente interesada, creo que en estos días se van a concretar algunas operaciones. Me significa que, bueno, es un buen producto y tenemos un buen respaldo y, o sea, que tenemos respuesta por parte de la empresa inmediata cuando se requiere algún servicio o algo que ya no está a nuestro alcance, bueno, ellos enseguida nos tratan de darnos la solución lo antes posible. Por suerte, estamos encaminados y, bueno, tenemos también plazos, condiciones de pago, y, bueno, además de los créditos de banco, pero si no hay clientes que, bueno, requieren 10 cuotas, 12 cuotas, no hay problema, ¿viste? Sí, la verdad es un campo de lujo porque tenemos todo el alcance para hacer una capacitación espectacular. El mensaje es el que venimos transmitiendo desde la institución de hacer un correcto uso de los efluentes generados en las explotaciones tamberas, de no considerarlo como un problema, sino como un subproducto rentable dentro de los establecimientos y que con un correcto tratamiento y manejo podemos convertir este efluente en una enmienda orgánica de calidad para fertilización de cultivos. Tomar conciencia de que hay que hacer un correcto dimensionamiento de las lagunas para almacenar estos efluentes, tratarlo adecuadamente y luego con la maquinaria que hay en el mercado nacional tenemos una gama muy amplia para hacer un uso agronómico correcto. Lo que sí es muy importante y siempre lo remarcamos es hacer una caracterización de este efluente o de residuo sólido, hacer un balance de nutrientes en base a la oferta del suelo y la demanda que va a extraer el cultivo y aplicar la dosis correcta, evitar hacer sobre aplicaciones o dosis inferiores a los requerimientos del cultivo para lograr equilibrar un poco los nutrientes que va a extraer y una reposición correcta de lo que va a mandar el cultivo. Muchas veces está por ahí la creencia de que podemos evitar 100% la compra de fertilizantes de origen mineral. No es así, esto es una fertilización que va a reponer nutrientes pero siempre es indispensable y muy importante hacer un correcto muestreo de suelo para realmente conservar la oferta inicial de nutrientes y cuánto va a extraer nuestro cultivo. Lógicamente hay productores que se independizan totalmente del uso de fertilizantes minerales cuando hacen un correcto manejo pero tenemos que tener en cuenta es un correcto muestreo de suelo para saber cuál es la oferta y aplicar la dosis correcta para reponer los nutrientes que va a extraer el cultivo y además, como siempre lo recalco, es muy importante caracterizar a este efluente para saber cuál es el volumen que yo dispongo y cuántas hectáreas puedo fertilizar en base a esa caracterización. Eso es muy importante. Una vez que tenemos claro el sistema, ¿cuál es el implemento más necesario en primer orden que el productor debe tener en su campo? Principalmente una estercolera porque es la máquina principal, es la herramienta que nos va a permitir hacer este uso agronómico y bueno, como bien lo dije en la charla, hay que conocer bien el caudal de aplicación para lo cual midiendo el ancho de trabajo, la velocidad de avance y el caudal es posible diagnosticar la dosis de aplicación. Entonces, son herramientas, una regla de tres muy simple pero que el productor debe tomarse el trabajo de aplicar la dosis correcta, no es lo mismo aplicar 40.000 litros o 90.000 litros si las necesidades son de 40.000. Entonces, tenemos que lograr aplicar la dosis correcta.